Hola, soy Mariana y estamos aquí a que te suena la vida y me gustó mucho porque está muy padre y luego puedes tocar al estilo libre y te enseñan a tocar y está muy padre y aquí en la rodadora está muy padre porque hay juegos que te divierten y te enseñan. Bueno, adiós.